y muestras cómo compartimos valor básico Unión Europea y México, porque al final es un apoyo a la política y a un proyecto de México, no es algo que sale del exterior, es algo que sale del interior. Una vida libre de violencia para las mujeres es el fundamento de una sociedad en paz. La paz es el pilar de desarrollo y juntos podemos cambiar vidas. Muchas gracias. Escuchemos ahora a la señora Fumzile Mlambo-Nguka, Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas. Thank you, Mr. President. Members of the government and cabinet of Mexico, my dear Nadine and former colleague, wonderful to see you in this position, partners and colleagues from the European Union, colleagues from the UN, UN system, our resident coordinator, and sister agencies. It's a real pleasure for me to be here to launch this very important initiative, Spotlight, which is a partnership between the government of Mexico, the United Nations system, because many agencies are involved in this. Even the office of the general secretary is involved in this. Buenos días. It is also an initiative that also brings in civil society partners and we have received general support of the European Union. Buenos días, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, distinguidos miembros del gabinete, representante de la Unión Europea, coordinador residente del sistema de las Naciones Unidas en México, representante de InMujeres, Nadine, mis colegas de las agencias hermanas de Naciones Unidas, miembros de la prensa, señoras y señores. Es para mí un gran placer estar aquí presente en el lanzamiento de la iniciativa Spotlight en México. This is to collaborate and to support the government of Mexico in its aim to put an end to femicide and other forms of violence against women. We recognize as international agencies that an injury to one girl and a woman is an injury to all of us. Y es un placer colaborar con el gobierno de México para asegurarnos de que las mujeres y las niñas vivan una vida libre de violencia. Globally, this spotlight initiative focuses its efforts on the most prevalent form of violence in a particular region or a country. In Latin America, the initiative will focus specifically on femicide, given the high prevalence of this violation of women in Mexico. A nivel mundial, la iniciativa Spotlight enfoca sus esfuerzos en las formas más prevalecientes de violencia. En América Latina, la iniciativa se centrará específicamente en el feminicidio, dada la incidencia elevada de este delito en la región. We also recognize that Mexico is a leader in women's rights regarding all aspects of women's rights, not just the end of violence against women. También reconocemos el liderazgo de México en términos de los derechos de las mujeres y de los demás derechos, no solamente en lo que concierne a la violencia. En 1975, México celebró la Conferencia Mundial de las Mujeres, que fue capaz de asociar un periodo de focaccia significativo en alcanzar los derechos globales para las mujeres. En 1975, México celebró la Conferencia Mundial de las Mujeres, algo que representó sus esfuerzos y su compromiso por los derechos de las mujeres. A través de esa primera conferencia se establecieron normas mundiales para la protección de los derechos de las mujeres. Estamos muy felices de ver cómo México ha sido un impulsor de los derechos de las mujeres y ahora mismo que se celebran los 25 años después de la primera conferencia de Beijing. Y esto se hace en colaboración con Francia. México ha alcanzado la paridad de género a su nivel legislativo y avanza por tener esta paridad de género en todos los niveles del Estado. Y ahora, Spotlight. No hay duda de que estamos en el mejor sitio para lanzar la iniciativa Spotlight. Estamos convencidos de que el Gobierno de México está comprometido con la erradicación de la violencia, misma que se ve, o esta iniciativa se ve en el Plan Nacional que presenta. Estamos felices, en general, de la estrategia de plan nacional de género, que también demuestra el compromiso del gobierno a la Agenda 2030. Y el Gobierno, a través de su Plan Nacional, demuestra su compromiso con la Agenda 2030. La igualdad de género es esencial para el progreso que se ha hecho, tanto para México como para el mundo. La igualdad de género es esencial para el avance, para que México progrese y también para que el mundo sea un lugar mejor. Spotlight es una idea cuya tiempo ha llegado. Y estamos contentos de que estamos aquí en México para lanzar esto y estamos agradecidos por la presencia del presidente para ver este momento. Gracias. Ha llegado el momento de Spotlight y agradezco al presidente por permitirlo. Gracias. Ahora, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, dirigirá un mensaje. Amigas, amigos, muy breve, porque está expresado, está dicho lo fundamental. Tenemos el compromiso de buscar que cada vez más haya participación de las mujeres en todos los campos de la vida pública. Participación, garantía de sus derechos sin titubeos, evitar la violencia contra las mujeres, el maltrato, la discriminación. Ese es un distintivo de nuestro gobierno en la oposición, sino también cuando hemos estado en el gobierno. Así lo demuestra el hecho de que cuando me tocó ser jefe de gobierno en la capital de la república, en esta ciudad, la mayoría de los integrantes del gabinete eran mujeres. Estamos hablando de 2000-2005. Ya ha pasado algún tiempo. Ahora, lo mismo, hay un equilibrio, ustedes lo han constatado, en el gabinete es el mismo número de hombres que de mujeres. En el gabinete ampliado. Teníamos hasta hace unos días, en el gabinete cercano, ocho hombres, ocho mujeres. Hubo necesidad de hacer unos cambios, pero siempre se toma en cuenta la paridad de género. Hemos avanzado también, y eso es lo que considero más importante, en la participación de las mujeres en todos los programas de bienestar, como aquí también se ha dejado de manifiesto. Hay muchos programas para jóvenes, para adultos mayores. En el caso del programa de adultos mayores, que es de los más importantes, porque consiste en entregar una pensión universal a todos los adultos mayores del país, alrededor de ocho millones de adultos mayores, de 68 años en adelante, para la población en general y para la población indígena de los 65 años hacia adelante. En este programa, la mayoría de los beneficiarios son mujeres. Es una inversión de alrededor de 110 mil millones de pesos al año, y la mayor cantidad va a ancianas, adultos mayores, respetables. Y así se está llevando a cabo hasta en programas que antes solo iban dirigidos a los hombres, o donde había más predominio de los hombres. En el caso del programa Sembrando Vida, que es sembrar un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales, es trabajo en el campo. Pues como se ha visto, también ya un porcentaje importante son mujeres las que están trabajando en el campo. En Oaxaca se está aplicando un programa extraordinario, porque Oaxaca ha conservado sus culturas, sus tradiciones, sus costumbres, sus lenguas, su organización social, comunitaria. Oaxaca tiene mucha cultura, es de los pueblos con más cultura en el mundo. Tienen gobiernos de usos y costumbres. De los 570 municipios de Oaxaca, la mayoría, 417, son de usos y costumbres. Y todo se hace con la participación voluntaria, lo que se conoce como el tequio. Las autoridades en estos municipios no cobran, dan servicio a la comunidad. Y son de las mejores autoridades de México, sobre todo por su honestidad. De estos 570 municipios, hay como 300 municipios en donde no hay camino pavimentado a sus cabeceras municipales. Y estamos construyendo esos 300 caminos. Ya empezamos con 50, se va a ampliar a 25 más este año. Lo importante es que se logró, a pesar de la normatividad y de las limitaciones burocráticas, que se entregara el presupuesto a las autoridades. Desde la Tesorería de la Federación, que se les entregara a las autoridades de estos municipios de usos y costumbres, su dinero para la construcción de los caminos de cemento, de concreto, no con maquinaria que desplaza la mano de obra, sino con revolvedoras, con equipos sencillos para el uso intensivo de la mano de obra. Van muy bien estas obras y están trabajando hombres y mujeres en estos caminos. Por eso nos sentimos muy contentos de que estén ustedes aquí. Hacemos el compromiso de seguir protegiendo a las mujeres, de evitar homicidios a mujeres, maltrato a mujeres. Y es para nosotros una prioridad el que haya igualdad, protección y defensa de las mujeres. Hombres y mujeres de México, del México de hoy, queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Y lo vamos a lograr. Yo, en lo que corresponde al servicio público, me siento muy apoyado, muy respaldado por mujeres con convicción que nos acompañan en el gobierno. Mujeres inteligentes, mujeres honestas, mujeres trabajadoras. Que vivan las mujeres. Muchas gracias. De esta manera, damos por finalizado este acto. Agradecemos a los distinguidos miembros del Presidium su amable asistencia. Solicitamos a los invitados permanecer en su lugar para continuar con la conferencia de prensa. Muchas gracias. A continuación, se realizará la presentación por parte de Víctor Manuel Toledo, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días, distinguida asistente. Muy buenos días, compañeros y compañeras de la prensa, de los medios de comunicación. Hoy, en esta mañana de mayo, próxima al inicio de un nuevo ciclo de lluvias, me toca presentarme ante ustedes como el nuevo responsable de la cuestión ambiental en México. Déjenme decirles que la cuestión o la preocupación ambiental no es más que la reaparición de la naturaleza, la madre tierra, la dimensión femenina de la humanidad en las sociedades modernas, como una fuerza que los seres humanos debemos tomar en cuenta y respetar para seguir existiendo. Algo que debe decirse quedó en el olvido. En efecto, la naturaleza estuvo presente en el imaginario de las culturas ancestrales, como una entidad viva y sagrada, desde sus orígenes hace 300 mil años. Y fue sólo con el advenimiento de la modernidad materialista, tecnocrática, patriarcal y mercantil, que la naturaleza se convirtió en un ente a ser dominado y explotado, en un recurso natural externo, en un capital natural, en una máquina a ser analizada y escudriñada por el ojo frío, objetivamente frío, de una ciencia al servicio de la acumulación de la riqueza. Así nos ha ido, así nos fue y así nos irá. Esta conciencia ecológica, que suma día con día a millones y millones de seres humanos en todo el mundo, nos permite visualizar de manera diferente a la política. Tres dimensiones alcanzo a visualizar. Primero, bajo la perspectiva de la conciencia ecológica, la habitual geometría política de izquierdas y derechas desaparece para ser reemplazada por una nueva y sola disyuntiva. No hay más que políticas por la vida y políticas contra la vida o políticas hacia la muerte. Visto globalmente, este dilema se traduce en políticas que enfrían el clima del planeta y políticas que lo calientan. Cada vez vamos a ir más, conforme pase el tiempo, vamos a ir cada vez más definiendo todo esto en términos de lo que sucede con el cambio climático. O defendemos la vida o la continuamos aniquilando en nombre del mercado, la tecnología, el progreso, el desarrollo, el crecimiento económico y un largo etcétera. Lo segundo es que ahora vemos el de venir el transcurso del tiempo de otra manera. Ya no son años, décadas o sexenios, ahora están las miradas puestas en lo que pasará de aquí a un año clave, el 2050, sólo 30 años. Para esa fecha la humanidad alcanzará nueve mil millones de habitantes, es decir, dos mil millones más en tres décadas. El petróleo llegará a su fin. La mitad de los países hoy en día ya están usando su última parte de petróleo en todo el mundo, en 2050 se acaba el petróleo y van a seguir el gas, el carbón y el uranio. El cambio climático, que no se ha detenido a pesar de las advertencias de los científicos desde hace dos décadas, generarán catástrofes de todo tipo y los alimentos que serán necesarios tendrán que generarse bajo métodos agroecológicos y no más bajo las pautas insanas y destructivas de la llamada agricultura moderna o industrial. Lo tercero surge de lo anterior y es que ello nos obliga a indagar la verdadera naturaleza de las fuerzas profundas que provocan este panorama actual y de futuro próximo. Y es aquí que coincidimos con la cuarta transformación, pues no somos los seres humanos los culpables de esta situación de crisis, como nos recuerdan un ambientalismo superficial y una ciencia acrítica, sino los culpables son una minoría de minorías, parásita y depredadora, y esa minoría tiene un nombre, se llama neoliberalismo. Es pues esta visión la que a mi juicio debe orientar la política ambiental del país y su institución ejecutora. Una política de emergencia y de restauración y de cuidado de los elementos vitales que los mexicanos requerimos día con día como un derecho humano esencial. Aire respirable, agua para todos, energía alternativa, no fósil, alimentos sanos, hábitats sanos, reciclaje de desechos, hogares sustentables, ciudades ordenadas. Pero también acciones urgentes que permitan detener este transitar hacia el abismo, un destino al que tendrán que enfrentarse nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Podremos lograrlo a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales? Creo que sí. Y antes que todo debemos recordar que la Secretaría de Medio Ambiente surgió hace 25 años como una medida que ubicaba a México en la tendencia mundial de disponer de instituciones y leyes en torno al asunto ambiental. Un fenómeno que coincidió con el inicio y despliegue del neoliberalismo en todo el mundo y que generó una contradicción que ha sufrido los países y que en el caso de México alcanzó proporciones dramáticas. A través de los gobiernos neoliberales, la política ambiental de México, que inició con bríos y con notables avances, comenzó a perder aliento, se estancó, se fue desdibujando y terminó en descomposición, bajos presupuestos y actos de corrupción inimaginables. En el sexenio anterior, por ejemplo, la Semarnat ya no fue encabezada por funcionarios capacitados y calificados, sino por mercaderes del sector automotriz y por un vendedor de autos de lujo. La Semarnat fue tomada por esa minoría depredadora y rapaz que hoy destruye a la naturaleza y al ambiente por buena parte del país y del mundo. Me refiero a las grandes corporaciones. En el acto de mayor desvergüenza, esto es muy importante, la Semarnat junto con la Zagarpa, hoy la Zader, se pusieron del lado de las empresas biotecnológicas en los tribunales para detener la demanda legal que un grupo de 40 ciudadanos y varias organizaciones campesinas interpusimos sobre la llegada del maíz transgénico en México hace cuatro años. La pérdida del maíz en México por contaminación genética sería el quiebre de un proceso histórico de por lo menos 7 mil años. México es hoy, digamos, soportado por la civilización mesoamericana y este legado cultural, esta historia, como nos ha señalado el presidente, es fundamental. Necesitamos, pues, rescatar a la Semarnat de esa inercia para ponerla al servicio de la sociedad mexicana. Necesitamos promover leyes contra el fracking, contra el maíz transgénico y otros cultivos, por el agua para el uso humano, por la defensa de la biodiversidad, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos de nuestro lado? Muchas y muchos. Primeramente, un gobierno antineoliberal sustentado por 30 millones de votos y una sociedad cada vez más consciente que aglutina desde cientos, quizás miles de comunidades indígenas en resistencia ante los proyectos depredadores, lo que llamamos aquí el México profundo, que además ahí están las claves en todo el mundo para salir de la crisis del mundo moderno, hasta sectores urbanos, jóvenes de universidades, resistencias barriales, maestros democráticos que, me consta, han hecho esfuerzos para generar una conciencia ecológica entre los niños de las primarias en el país. La iglesia, la iglesia católica que sigue la teología de la liberación ecológica a partir de la promulgación de la encíclica Laudato Si. Debemos entonces, creo, volcar a la Semarnat hacia los ciudadanos y hacia los colectivos. Debemos ciudadanizar la política ambiental. El país también dispone de los suficientes talentos, expertos y especialistas en ciencia para fundamentar técnicamente las decisiones y las acciones de la Semarnat y para alcanzar una ciencia para la sustentabilidad con ética y con conciencia. Vamos a procurar resacir esta calidad científica y tecnológica. La última fortaleza, y con eso termino, es practicar el diálogo, como nos lo ha mostrado y demostrado el presidente López Obrador en estos meses. Sólo la crítica y la autocrítica bien templada logrará madurar a la sociedad mexicana. Agradezco finalmente desde mi corazón al presidente de este maravilloso país su confianza y amistad. Muchas gracias. Bueno, pues, concluimos esta primera etapa. Tenemos todavía tiempo para contestar preguntas y respuestas. Empezamos por acá. Gracias, buenos días, buenos días, señores, buenos días, señor presidente. Alejandro Lloro de la Rea Grupo Cantón. Preguntarle, el próximo viernes cumple ya seis meses de gobierno. Sobre los avances, sobre los logros, hemos escuchado mucho. Tan sólo ayer escuchamos cuatro aquí, becas, estudiantes, universidades. Yo quisiera preguntarle en un ejercicio de honestidad, de autocrítica, que no es fácil para nadie, que nos pudiera comentar cuáles son los cinco traspiés, los cinco tropiezos que ha tenido durante estos primeros seis meses de gobierno, si fuera tan amable, presidente. Bueno, como en todo gobierno hay dificultades. Tengo que decir gracias a la vida porque nos ha ido muy bien. Estoy optimista, sin triunfalismos. Éramos un país con mucho atraso, con muchos problemas, grandes, graves problemas nacionales, pero estoy seguro de que vamos a sacar a nuestro querido México del atolladero en que lo metieron. Vamos a sacar a nuestro pueblo, y es lo más importante, de la pobreza y de la marginación, de la inseguridad y de la violencia. Vamos bien, tenemos el propósito de ayudar, de no perjudicar a nadie. Es un gobierno humanista por encima de todo. Por eso sí puedo confesar que de las cosas que más me han dolido fue lo de la pérdida de habitantes de Hidalgo con la explosión que se produjo por este tema del robo de combustible. Eso me afectó mucho, me dolió, me sigue doliendo. Todos los días tengo que ver casos difíciles. Es lo que más me impacta. Pero también en este tiempo he podido constatar que tenemos un pueblo extraordinario, un pueblo lleno de amor, de fraternidad. Y no sólo eso, un pueblo politizado, consciente. He podido constatar, reafirmar mi convicción de que lo que se produjo a partir de las elecciones del año pasado fue la consumación de una nueva mentalidad, la instauración de una nueva mentalidad en el pueblo de México, en millones de mexicanos. Entonces, eso es un tesoro muy importante, favorable. Acerca de los errores que les hemos cometido seguramente son tantos nuestros críticos que les dejo a ellos esa encomienda, que ellos se ocupen de señalarlo como lo hacen en uso de sus derechos y lo seguirán haciendo porque no va a haber censura, no se va a limitar a nadie. Su derecho de manifestación se va a garantizar siempre el derecho a disentir. Gracias, señor presidente. La segunda pregunta. Se ha levantado en los últimos días mucha polémica en este tema de la publicidad oficial. Recuerdo que decía el escritor Carlos Monsiváis cuando en aquella época se utilizaban gacetillas, decía el que esté libre de culpa, que arroje la primera gacetilla. El modelo de publicidad oficial, cuando ustedes llegan al gobierno, se habían gastado 10 mil millones. Ustedes lo reducen a la mitad, menos de la mitad, cuatro mil aproximadamente. También había un camino de dejarlo en cero, de no que no hubiera publicidad oficial. Este camino intermedio es más o menos parecido al modelo francés de un esquema de financiamiento, de apoyo de los medios. Sin embargo, señor presidente, las reglas todavía dejan ahí un lugar a cierta discrecionalidad, sobre todo en el punto que dice que van a decidir también en base a la credibilidad y a la percepción social que tengan los medios. Esto deja abierto una credibilidad. ¿No cree que podría crearse alguna comisión ciudadana, un comité ciudadano que pudiera determinar con mucha claridad cuáles son los criterios, pero de manera muy objetiva y clara, para que no de pronto podamos terminar en el te pago para que no me pegues o, como decía el clásico de López Portillo, yo no te pago para que me pegues? ¿Podríamos tener alguna posibilidad de un comité en ese sentido, señor presidente? Ya tenemos una definición, ya hay criterios en cuanto a eso, los vamos a dar a conocer, ya están definidos. Tenemos que garantizar el derecho a la información y hay que llevar a cabo campañas de información en medios. Además, tenemos que apoyar a medios de información por su función social. Ese es un criterio sin pedirles que se limiten en cuanto a la crítica al gobierno. No es entregar recursos que son de todo el pueblo para proteger o para aplaudir al gobierno. No queremos ese tipo de prensa, ese tipo de medios. O sea, queremos una prensa independiente, libre, profesional, lo más cercano que se pueda al pueblo y lo más distante que se pueda del poder. Eso lo hemos pensado siempre y así vamos a seguir actuando. ¿Nunca va a haber el yo no te pago para que me pegues? Nunca, jamás. Y no solo eso, respetamos a nuestros críticos, respetamos hasta a los que nos calumnian, los respetamos porque no nos sentimos indefensos. Hablaba yo de un cambio de mentalidad. El que se excede en la actualidad se afecta a sí mismo. Así están las cosas en México. Con todo respeto, son muy pocos los países en el mundo que tienen tanta gente con un nivel de conciencia tan alto como México. Ese es el cambio. Estamos hablando de millones de mujeres, de hombres, libres, conscientes. Fue un despertar ciudadano. Es muy difícil que esto se dé en otras partes y es más alentador que sea un cambio progresista, que en vez de retrocesos estemos avanzando hacia una sociedad más justa, más fraterna, más igualitaria, democrática. Ese es el cambio. Aquí casi hasta podríamos decir que está prohibido prohibir. Aquí es la misma sociedad la que ayuda y la que mantiene los equilibrios, la fuerza de la opinión pública. Seguimos. Presidente, buenos días. Michelle Zavala, de El Universal. Yo le quiero hacer dos preguntas. La primera es sobre Dos Bocas. El próximo domingo va a inaugurar, bueno, va a poner la primera piedra. Pero quería preguntarle, aprovechando que está el titular de Semarnat, si ya se tiene esta manifestación de impacto ambiental o cómo va a iniciar esta obra sin esta manifestación de impacto que todavía no se tenía hasta hace unos días. Y la segunda pregunta será, bueno, sería lo de Emilio Lozoya, que ya se le giró orden de aprehensión. También ella se capturó al dueño de Altos Hornos de México, Ancira. Quisiera saber si estos serían los dos primeros grandes exfuncionarios o exempresarios, también empresarios, que van a ser ya capturados en su gobierno y se vienen más, digamos, órdenes de aprehensión en contra de otros exfuncionarios. Muchas gracias. Bueno, ya se tiene el trámite en la Secretaría de Medio Ambiente para la construcción de la refinería de Dos Bocas. Ya se tiene una autorización previa para esto, pero si hiciera falta más se está en la mejor disposición para que no haya ninguna inconformidad. Yo nada más quiero recordar que se trata de una terminal marina de Pemex que viene funcionando desde hace muchos años. ¿Por qué se escogió este sitio? Porque precisamente por ser una terminal marina, ahí llegan pues los crudos, llegan petróleos crudos de la sonda de Campeche y de Tabasco, lo que se explota en los pozos de tierra de Tabasco. Y hablo de crudos porque ahí llega el petróleo pesado de la sonda de Campeche, que tiene más azufre, y los ligeros, ahí llega el petróleo más ligero, Olmeca, y ahí se hacen las mezclas para la exportación. Por ahí están saliendo al extranjero un millón cien mil barriles diarios de esa terminal. Y ahora lo que queremos es construir ahí la refinería para que no salga petróleo crudo, materia prima, sino que podamos procesar ahí en esa refinería la materia prima y dejar de comprar las gasolinas en el extranjero. Es un asunto hasta de seguridad nacional. Necesitamos ser autosuficientes en gasolinas, en alimentos, en lo que consumimos. Una de las desgracias, entre otras, de la política neoliberal fue que nos volvimos dependientes. Estamos importando gasolinas, importamos gas, importamos maíz, frijol, arroz, leche. Después de que producíamos todo esto, ahora lo tenemos que comprar. Cuando se nos presentó la crisis y el desabasto de gasolinas, se pudo resolver porque se compró gasolina o se mantuvo la compra de gasolina en el extranjero. Pero imaginemos lo que sucedería si no nos vendieran las gasolinas. Estamos consumiendo 800 mil barriles diarios de gasolinas. Y estos irresponsables, tecnócratas, neoliberales, después de que éramos autosuficientes en gasolina, nos llevaron a que solo producimos 200 mil barriles. Estamos comprando 600 mil barriles diarios porque dejaron de manera deliberada que se arruinaran las refinerías y en 40 años no se construyó una nueva refinería en el país. Estamos comprando el 95 por ciento de las gasolinas en Texas. Imagínense si decidieran no vendernos gasolinas. Entonces, queremos producir aquí la gasolina, darle valor agregado a la materia prima, generar aquí los empleos y ser un país soberano, libre, produciendo lo que consumimos. ¿Podríamos conocer la opinión del titular de Semarnat si es necesaria o no es necesaria la manifestación de impacto ambiental? ¿Cómo no? Él podría, a pesar de que Víctor Mabel está llegando, sí podría. ¿Cuánto tienes? 48 horas. ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo voy a iniciar los trabajos de la nueva refinería el domingo. Hoy es miércoles. ¿Por qué no? Con Jesús nos ponemos de acuerdo. Y el viernes, Víctor, si te parece, te puedas dar ya una opinión. Puede ser aquí o puede ser en una conferencia especial. No puedo dejar de decir que nuestros adversarios, los conservadores corruptos, no quieren que hagamos nada, se oponen a todo. Entonces, utilizan todas las excusas. Pero tenemos que avanzar con desarrollo sustentable. Tenemos que crecer sin agredir, sin afectar, sin destruir el territorio, sin afectar la naturaleza. Acerca de las órdenes de aprehensión que se han tirado por parte de la Fiscalía General, se trata de asuntos que estaban en curso. Nosotros dijimos que no íbamos a detener ningún proceso, que si bien es cierto, buscábamos lo que se conoce como punto final y ver hacia adelante, tampoco podíamos cancelar procesos ya iniciados. En este caso se trata de un asunto que fue denunciado desde el gobierno anterior. Nosotros, desde luego, que lo conocemos bien. Ayer hablamos del tema, fue la compra de una planta de fertilizantes. Como aquí hay distinguidos invitados extranjeros, nos da mucho gusto que nos acompañen. No está de más decirles que durante el periodo neoliberal se decidió privatizar empresas, bancos, bienes que eran del pueblo y de la nación. Y esto fue aparejado de un saqueo como nunca se había llevado a cabo en la historia de México, ni siquiera comparado con los tres siglos de dominación colonial, lo que se padeció en los últimos 36 años con la llamada política económica neoliberal. Pero como todo esto tiene que ver con la ambición por el dinero de robar, de saquear. En este caso, en el periodo neoliberal, se privatizan las plantas para producir fertilizantes. Y en el mismo periodo neoliberal se estatizan. Esta planta en cuestión la vendieron, la remataron y luego la compraron. Nada más que en la compra se cometió, como indican todas las pruebas, aunque esto va a ser la autoridad competente la que lo va a decidir. Pero suele pasar así o existe la presunta prueba de que se pagó un sobreprecio. Cuando se privatizó la planta estaba trabajando hace 20 años, 25 años, y luego se paró la planta y casi se volvió chatarra. Entonces deciden comprar como si estuviese la planta en operación y se pagaron cerca de 500 millones de dólares por una planta parada, arrumbada, sin funciones. Entonces, el que vendió la planta y quienes compraron la planta pues fueron denunciados en su momento, porque hay auditorías y está demostrado de que hubo un sobreprecio, muchísimo dinero pagado de más. Entonces, esto es lo que llevó a la Fiscalía General a girar estas órdenes de aprehensión. Eso es lo que puedo comentar y que si va a continuarse así, la instrucción que tienen los servidores públicos del Ejecutivo, porque no olvidemos que la Fiscalía es una entidad autónoma, lo que tiene que ver con nosotros, con el Ejecutivo, la instrucción es no tapar nada, no actuar dando protección o impunidad a nadie. Entonces, todos los asuntos que están en curso, yo les he comentado aquí, a mí me informan de inteligencia financiera sobre delitos que tienen que ver con manejo de dinero y la instrucción que tiene Santiago Nieto es que todo lo que se me informa se presente de inmediato a la Fiscalía General. No voy yo a parar, a detener ningún proceso. Se termina la corrupción y se termina la impunidad. Eso es lo que puedo comentar. Solo agrego algo que es importante. Ayer me hicieron una solicitud sobre este tema. Quienes tienen la preocupación de que se vaya a cerrar la planta de altos hornos, porque es una planta importante para Coahuila, trabajadores. Entonces, hubo un pronunciamiento de los directivos de que se iba a cerrar la planta, porque tenían congelados sus fondos. Me hicieron una solicitud de legisladores de Coahuila para que se viera si era posible legalmente que se separara la empresa del juicio que se le sigue al empresario. Entonces, yo hablé con el director de inteligencia financiera y me informó que ya se habían descongelado las cuentas para que la empresa pueda seguir trabajando sin ningún problema, a la par que se continúa el juicio contra esta persona, contra el presunto responsable. Y tengo también entendido que se está haciendo lo mismo con el exdirector de Pemex, que fue el que participó en la compra-venta de esta planta. Eso es lo que puedo comentar. Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez de CDP Noticias. Sobre, siguiendo con este tema de la detención del dueño de AMSA y la orden de captura contra Lozoya, esta compra se realizó en el sexenio pasado y, bueno, usted acaba de decir que no, que es una investigación del sexenio pasado. Yo quisiera saber si también están denunciados en su carácter de miembros del Consejo de Administración de Petróleo Mexicanos, Luis Videgaray, que era secretario de Hacienda, Colwell, que era secretario de Energía e Ilefonte Guajardo, que era secretario de Economía. Y en caso de que no estén investigados por la denuncia del sexenio anterior, si no se le va a investigar por parte de esta Administración, porque en su carácter de miembros del Consejo aprobaron esta venta que parece ser fraudulenta. Eso por un lado. Y por otro, algunas personas están preguntándose si esta orden de captura contra Lozoya no es un quinazo, por un lado, y por otro lado también se extrañan de que el único pez gordo que se está persiguiendo el sexenio pasado es precisamente el que tuvo un encuentro muy fuerte, un desencuentro, perdón, muy fuerte, con Santiago Nieto, que incluso le costó su trabajo en la sección anterior. No sé si tenga algún comentario sobre esto. Gracias. Bueno, la investigación está en manos de la Fiscalía General y ellos van a decidir si se ciñe, se acota a los presuntos responsables ahí señalados o se amplía. Ese es un asunto ya de la Fiscalía General. Yo lo que sí puedo decirles es de que no hay persecución política. Son hechos, presuntos delitos que se tienen que perseguir y se tienen que castigar en el caso de que así lo determinen los jueces. Es todo. Yo he dicho que no es mi fuerte la venganza. No conozco a ninguno de los dos. Nunca he visto al señor de Altos Hornos ni al exdirector de Pemex. Son procesos que ya venían de tiempo atrás. Lo que pasa es que nosotros no podíamos voltear la hoja, cerrar los casos, porque en el caso de esta planta, además de lo que se destinó el presupuesto público, que es dinero del pueblo, a la compra, se autorizó un crédito también de 300, 400 millones de dólares adicionales. Estamos hablando ayer, decíamos, de 800 a mil millones de dólares. Y ahí está ese crédito. Esto se autorizó para rehacer la planta y ahora está a punto de terminarse. Les decía yo que no se puede operar porque no hay gas. Tenemos que comprar el gas para producir los fertilizantes y tenemos que tomar una decisión. Pero antes de eso teníamos que resolver lo de las denuncias por corrupción. Entonces, eso es lo que se hizo. No es nada personal. Santiago Nieto tiene que actuar así porque es su trabajo con todos. Presidente, buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Healy, periódico El Imparcial, La Crónica y Frontera de Tijuana. Tengo dos preguntas muy concretas. En Baja California las preparatorias de COASH y CECITE están analizando ofrecer 15 mil espacios menos para los muchachos que van saliendo de la secundaria. Entonces, el gobierno del estado argumenta que no se están recibiendo los fondos de la Federación para la educación. Nos gustaría saber qué nos puede comentar al respecto. Y bueno, por otro lado, también el presidente de la CONAGU, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, dijo que en una reunión con usted le indicó que su gobierno apoyará con fondos federales a proyectos de infraestructura, grandes proyectos de infraestructura de los estados. Nos gustaría saber si han recibido ya propuestas de Baja California, de Sonora y de otros estados de estos proyectos. Gracias. No puedo hablar, no te puedo contestar, porque en uno de esos estados que mencionaste hay elecciones y no quiero hablar de eso. El lunes hablamos, si te parece. Tú abres la sesión. ¿Para qué no nos metamos en esos asuntos? Seguimos aquí. Buenos días, señor presidente. A sus invitados, Carlos Montesinos de La Hoguera. Dos preguntas. Primero, retomando lo que dijo el doctor Toledo, ¿cómo se puede conjugar esta necesidad de reactivar la industria energética mexicana, como está haciendo con los planes de Pemex y la CFE, y esta urgencia que indicó el secretario sobre la necesidad de tener fuentes alternativas de energía renovables y la inminente desaparición de los combustibles fósiles? ¿Cómo se puede equilibrar estas dos necesidades, ya que le toca a su administración estar en este punto de quiebre? Miren, primero, no sobreexplotando el petróleo, cuidando las reservas, porque es patrimonio el petróleo no sólo de nuestra generación, sino de las generaciones futuras, y tenemos que cuidarlo. Se va a extraer lo que necesitamos para ser autosuficientes, pero sí necesitamos extraer petróleo, porque la crisis petrolera pasa por la declinación de la producción también para los que nos visitan. Cuando se aprobaron las llamadas reformas estructurales, hace cuatro años se aprobó la reforma energética y se argumentó de que para ahora, para estos tiempos, íbamos a estar produciendo, extrayendo tres millones de barriles diarios de petróleo, porque iba a llegar la inversión extranjera a raudales, ni que era la panacea, la reforma energética. Pues resulta que fracasó, no llegó la inversión extranjera y nos dejaron una producción de un millón 650 mil barriles. Llegamos al extremo de comprar petróleo, materia prima, como nunca había sucedido en México. Fueron realmente muy responsables y corruptos los gobiernos neoliberales. Entonces, tenemos que con urgencia aumentar la producción y calculamos que podemos abastecer de petróleo crudo las seis refinerías y la nueva con dos millones 200 mil barriles y podemos tener un techo de dos millones 400. No aspiramos a tres ni a tres 400. En el 2004 se llegó a tres 400, tres millones 400 mil a un millón 650. Entonces, pues queremos remontar la caída y subir la producción a dos millones 200, dos millones 400 y no más. Eso, por un lado, control en la extracción. Lo otro, que las prácticas de extracción de crudo no afecten el medio ambiente. Por ejemplo, no al fraco. Eso es claro y contundente y lo sabe Víctor. Esas prácticas no. Y atender mucho el medio ambiente, sembrar muchos árboles como nunca se había hecho en México. Reforestar, cuidar las reservas naturales, no afectarlas, cuidar las semillas originarias, no al transgénico. Eso es desarrollo sustentable. O sea, crecer porque necesitamos que haya empleos. Si no tenemos crecimiento, no tenemos empleos, pero no destruir la naturaleza. Ese es el equilibrio. ¿Algún plan para transicionar, para la llamada transición energética, como ya está implementado en Europa, también el apoyo al desarrollo de energías renovables? Es un plan con ese propósito. ¿Pero sí? Efectivamente. Es que estamos en un cambio fenomenal en todo el mundo. Es decir, pasar de una base de combustibles fósiles, petróleo, gas, uranio para las nucleares, a una nueva civilización solar es algo que está en todo el mundo, no más en México. Y efectivamente esto implica, y es lo que digo acá. La intensidad de los nuevos taquis limbo no tiene principio original. Y la única forma de entenderlo es probándolos. ¡Lázate a limbo! Taquis, intensidad real. Tirado por parte de la Fiscalía General, que trata de asuntos que estaban en curso. Nosotros dijimos que no íbamos a detener ningún proceso. Que si bien es cierto, buscábamos lo que se conoce como punto final y ver hacia adelante, tampoco podríamos cancelar procesos ya iniciados. Gracias, señor presidente. Oliver confirmó al diario local Última Hora que la acusación contra su cliente es de lavado de dinero por la operación de compraventa de una empresa petroquímica a Pemex en el 2014 y aseguró que las autoridades buscan 40 días de prisión preventiva. El abogado Oliver dijo que es casi un insulto y un atropello acusar a alguien con los documentos que México envió a España, pues no cumplen los requisitos técnicos. Estamos muy contentos y agradecidos con la Cámara de Diputados y Hacienda por la restitución de los dos mil millones de pesos al sector salud, aseguró por la mañana el doctor Alejandro Moar, coordinador de los institutos y hospitales de alta especialidad. Dijo que esta crisis por falta de presupuesto ya quedó atrás, pues solo era cuestión de explicar las necesidades del sector salud. El Universal se mantiene como el sitio de noticias más visitado de México, de acuerdo con las cifras de abril de Comscore, seguido por 1TV y Milenio. El portal de Grupo Fórmula continúa como uno de los días con más visitas del país. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 25 centavos. 19 y 5, arriba, alto. Bueno, hay algunos artículos muy buenos hoy en la prensa sobre el caso Emilio Lozoya, Alonso Ancira y el caso de las empresas de fertilizantes. Y hay una coincidencia cuando menos entre tres columnistas en que algo turbio ocurrió en esa venta, la venta de agrointrogenados. Y estamos hablando de tres periodistas que son muy críticos al gobierno del presidente López Obrador, pero hay una coincidencia de que pues esa venta cuando menos era muy sospechosa. Y ahí sí, como lo decía el presidente López Obrador. En efectivo y eso da pie a la corrupción y queremos eliminar estos procedimientos, queremos que los beneficios sean personalizados, sin intermediarios y para eso se requieren las tarjetas y se requiere que haya las sucursales y la comunicación de internet. En eso estamos. Van a haber pronto 10 mil centros integradores de servicios para atender a cerca de 300 mil comunidades. Estamos haciendo la selección de 10 mil centros integradores en pueblos, en comunidades estratégicas bien ubicadas. Y en estos 10 mil centros integradores vamos a tener una sucursal del Banco de Bienestar. ¿Cuándo estamos en ese proceso? Porque son las dos cosas al mismo tiempo. Utilizar las líneas de la Comisión Federal de Electricidad para el internet y crear las sucursales de los bancos para que puedan cobrar los beneficiarios de los programas de bienestar. Gracias. Y la otra, señor. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Lanúyes, señala que no se les han entregado los recursos necesarios para el pago de nómina. Lanúyes ha recibido desde hace tiempo, desde hace años, recursos para poder funcionar. Esos recursos vienen del gobierno federal. ¿Usted sabe de esto? ¿Se les entregarán recursos para continuar funcionando, operando normalmente? Porque hice el compromiso de aumentar el presupuesto para las universidades y lo cumplimos. ¿Se acuerdan ustedes que al principio se había autorizado un presupuesto que no contemplaba la inflación y se corrigió? A lo mejor es para la asociación de las universidades. O sea, hay que ver cuánto aportan también las universidades y cuánto le corresponde al gobierno federal. En 2018 le correspondió al gobierno federal 94 millones de pesos. ¿Y a las universidades? Ah, ese dato no se lo tengo aquí a la mano. Pero al gobierno federal le correspondía 94 millones de pesos. Eso es lo que quiero saber. Somos bastante codos, somos hasta cicateros cuando se trata del dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, porque estaban muy mal acostumbrados al derroche, a los gastos innecesarios, superfluos. Es un cambio. Y que quede claro de nuevo, la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, hay quienes se sorprenden porque ya no pueden viajar al extranjero como lo hacían antes. Antes llenaban aviones, todo a costillas del erario. Avión presidencial con el otro avión en donde se trasladaban los medios de comunicación. Dos aviones enormes con buena comida, buenos vinos, dándose la gran vida en un país con cerca de 70 millones de pobres. Eso ya no, eso se terminó. Y lo mismo el turismo político. Claro que si es algo necesario, indispensable, México va a tener presencia en todo el mundo. Pero lo básico, eso es lo que se está debatiendo ahora. El gobierno estaba ensimismado. Todo el presupuesto era para mantener un aparato burocrático, oneroso, mientras a la gente no se le daba nada. Ahora es lo contrario, primero los pobres. Y si hace falta viajar al extranjero y se puede resolver con el teléfono, con las teleconferencias, hacerlo y ahorrar. Yo les decía, se pone la medida de que se autorizan ahora los viajes al extranjero y apenas en una semana 120 solicitudes. En una semana para viajar a todo el mundo. ¿Cuántas se autorizaron? 20. Ahorramos. Pero estamos hablando de lo mínimo. Porque imagínense en qué cabeza cabe que un presidente le dejó comprar un avión al nuevo presidente de cerca de 7 mil millones de pesos. Un palacio para los cielos, para 280 pasajeros. Un avión que no lo tiene ni Donald Trump. Con restaurante, con alcobas. Es un país con tanta pobreza. Ahora estamos entregando los bienes que se confiscan a las comunidades más pobres. Hay dos municipios, pobres, pobres, considerados los más pobres de México, en Oaxaca. Dos. Y se hizo un remate de carros de lujo y se obtuvieron 28 millones de pesos. El domingo pasado se van a entregar esos recursos a estos dos municipios. Los dos municipios tienen en total de presupuesto 12 millones. Seis millones al año cada uno. Y se les van a entregar los 28 millones. Y así hay cientos, más de mil municipios con esos presupuestos. Mientras la burocracia dorada se daba la gran vida. Y eso no les gusta. Ah, y también la inconformidad vienen de los intelectuales y de los científicos. Pues, ¿qué les recuerdo a los intelectuales? Lo que hacía Juárez, lo que hacían los liberales. Surcían sus trajes. Juárez decía que había que aprender a vivir en la justa medianía. Y se acostumbraron a vivir colmados de atenciones, de privilegios. Pues ya no. Y qué bueno que se está debatiendo todo este tema. Y lo mismo en el caso de los medios de información. No se podía tocar estos temas. Ahora sí, y sin ofendernos y con respeto, vamos al debate. Hay mucha pobreza en el país. Nadie tiene derecho a lo superfluo. Mientras haya quienes no tienen ni siquiera para lo indispensable. Entonces, es igualdad, es la búsqueda de la igualdad. Una más, porque si no, ya no. Presidente, ¿puede aclarar el descongelamiento, por favor? A ver, adelante. La voz de la compañera. Buenos días, presidente y secretarios. Si nos pudiera aclarar nada más si este descongelamiento del que habló de las cuentas es nada más a la empresa de altos hornos o también a los familiares de Lozoya, porque dijo que lo mismo con el exdirector de Pemex. ¿A qué se refería con eso nada más? No, pero eso, perdón. Bueno, si pudiera aclararnos eso. Y bueno, también el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, declaró emergencia en el tema de seguridad aquí en el país y dijo que se están alcanzando niveles de violencia semejantes a los de la revolución. Preguntarle si está enterado de eso y bueno, si ha habido realmente una incidencia o cuáles son los datos que usted tiene. Bueno, sobre lo último que él lo aclare, ya hemos hablado de que sí hay un problema grave de inseguridad de violencia, pues es la otra herencia, el otro fruto podrido que nos dejaron. El querer enfrentar la violencia con la violencia, el no atender las causas, desató la inseguridad y la violencia. Pero vamos atendiendo este asunto porque se le está dando más atención, más énfasis a lo social. Eso es lo principal, no a lo coercitivo, sino atender las causas. El bien es lo que se está aplicando, el hacer el bien. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo con el bien. La paz, la tranquilidad son frutos de la justicia y eso cambia mucho, la concepción anterior. Pero pues él puede aclararlo. Acerca de lo otro, hablaba yo de la empresa de altos hornos en especial, o sea, que las cuentas de la empresa se dejen en libertad para que la empresa no deje de funcionar y que se le pague a los trabajadores. Y también que no se vaya a utilizar eso como excusa. Una cosa es la empresa y otra cosa es el empresario, completamente distinto. En el caso de la empresa tiene la posibilidad de contar con todos sus recursos para que no se detenga la producción. Eso fue lo que se vio ayer. Esa fue la consulta que le hice al director de inteligencia financiera y me dijo que ya estaba procediendo a eso. Incluso me dijo que iba a notificarlo. No sé si sacó algún informe al respecto, pero lo va a hacer seguramente. Bueno, ahora sí ya nos tenemos que ir. Mañana. Mañana tú primero. Mañana. Y ustedes dos. Vamos, mañana. Muchas gracias. Gracias.